Y a propósito de África, en Níger, la cúpula militar ha expresado su apoyo al golpe de Estado contra el presidente Mohamed Basum. El jefe del ejército declaró que la medida iniciada por la Guardia Presidencial tiene como objetivo impedir el derramamiento de sangre en el país. Este miércoles, los soldados de élite detuvieron al presidente Basum en su palacio y decretaron el toque de queda nocturno. La situación es muy inestable y se han registrado enfrentamientos entre detractores y partidarios del golpe en las calles de la capital Niamey. Disparos en el exterior del palacio presidencial en Niamey. Soldados disparan al aire para dispersar la protesta. Miembros de la Guardia Presidencial aseguran haber asumido el gobierno y detenido al presidente de Níger. Todas las instituciones de la Séptima República han quedado suspendidas. Hasta que la situación se estabilice, se han cerrado las fronteras aéreas y terrestres y se ha decretado un toque de queda en todo el país de 10 de la noche a 5 de la mañana. No obstante, el jueves por la mañana, hora local, el presidente Mohamed Bouzoum prometía en redes sociales que la democracia seguía intacta. Vamos a salvaguardar los logros conseguidos con tanto esfuerzo y todos los nigerinos que aman la democracia y la libertad velarán por ello. La realidad, sin embargo, no parece darle la razón. Los militares amotinados pidieron no interferir a los países socios de Níger, entre ellos a Estados Unidos. Condenamos cualquier intento de alcanzar el poder a la fuerza. Estamos trabajando activamente con el gobierno de Níger y con nuestros socios en la región y seguiremos haciéndolo hasta que la situación se resuelva de forma adecuada y pacífica. Al igual que su vecino Mali y Burkina Faso, Níger lucha contra el yihadismo y es un socio clave de Occidente en África. Desde su independencia de Francia en 1960, Níger ha sufrido numerosos golpes militares. En dos de ellos estuvo involucrado el actual presidente. Ahora, a la amenaza de que la inestabilidad se adueñe del país, ha despertado gran preocupación en los líderes occidentales y la comunidad internacional. Y a propósito de la inquietud de la comunidad internacional, hoy el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su preocupación por la situación que afronta Níger. Escuchemos. Hay regímenes militares en Mali, en Burkina Faso, ahora eventualmente en Níger, una frágil transición en Chad y una situación horrible en Sudán. Somos testigos de cómo todo el cinturón del sur del Sahara se está transformando en una zona extremadamente problemática, con consecuencias terribles para su población y con consecuencias terribles para la paz y la estabilidad en el continente africano y fuera de él. Es entonces, en efecto, otro síntoma, otro hecho dramático que solo beneficia a los grupos terroristas que operan en el área y que se están volviendo cada vez más peligrosos.